El reconocido productor televisivo y teatral Gustavo Yankelevich, cumplió 69 años y su ex-mujer, Cris Morena, le dedicó un bello posteo en su cuenta personal de Twitter. ¡Feliz cumpleaños al hombre con el que soñé nuestros dos maravillosos hijos! ¡Siempre gracias! le escribió la conductora y productora, a través de las redes sociales. El clip muestra imágenes de su historia familiar junto a sus hijos, Romina y Tomás, con una canción interpretada por Abel Pintos y Lali Espósito. ¡Mirá! ¡Feliz cumpleaños al hombre con el que soñé nuestros dos maravillosos hijos! ¡Tarta de cumpleaños siempre gracias! Corazón arroba yankelevich, speak.twitter.com barra nx y 62kf, Cris Morena, arroba soy Cris Morena, 7 de diciembre de 2018. ¡Gracias!